Música Muy buenas tardes a la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de panósticos para Golden Gate Fields Hoy tenemos 9 carreras en el óvalo de la bahía de San Francisco y vamos a ver las condiciones climáticas que tenemos en esa zona soleado, despejado y fresco al mismo tiempo 59 Fahrenheit y 15 grados centígrados, está bastante fresco no hay carreras programadas en el pasto y la tapeta, superficie sintética está normal vamos a ver los pronósticos del día, selecciones sugeridas para sus jugadas exóticas y multicarreras en la primera carrera comienza el Olympic 5 y el ticket de Ipica TV es por 75 dólares y la base para hoy en Golden Gate Fields, nos gusta mucho, Crypto Man el 6 en la cuarta carrera después tenemos una segunda base que también nos está alternativa en el caso que no quiera usar a Crypto Man el 6 vamos a ver entonces el ticket sugerido para el Golden Peak 6 que inicia la cuarta carrera y usamos también a Crypto Man el 6 pero Magic Wanderer, el número 8 en la novena es otra alternativa el ticket de Ipica TV es por 50 con 40 en esta cuarta carrera en Golden Gate Fields, en una milla sobre la tapeta el 6 Crypto Man, el hijo de Fantastic, un ejemplar que viene corriendo muy bien en Santa Anita y del Mar ciertamente baja un poco su parte de pedigrí cuando pasa a la sintética pero es que este ejemplar tiene bastante pulmón y eso es lo que nos gusta y su gran rival que es el número 2, el caballo Dassel de Command lleva de 9-0 es un caballo que ha corrido en forma positiva en la sintética en su última la verdad es que lo hizo bastante bien pero creemos que el 6 es más caballo y lo va a derrotar así que el 6 nos arriesgamos con Crypto Man si usted quiere multiplicar agrega el 2 Dassel de Command que como comentamos es un caballo que tiene la capacidad para enfrentarlo y el número 1 es Boombin Bernardo para buscar un buen pago en las jugadas exóticas quinta carrera en Golden Gate Fields, debutante pero ahora comienza el campo de 14-16 mil en una milla en la tapeta, arranca el Epic Five, un ticket por 63 para Epic TV y Magic Wanderer es la base que usamos en la novena carrera aquí una doble línea, el número 6 nos gusta para sorprender el ejemplar Pew Use the Portal de Doug O'Neill un pedigrí positivo para el recorrido, hija de Mendelssohn ha corrido en grupos muy superiores a este y en esta oportunidad contra esta nómina con la excepción del 1 ella debería en nuestra opinión ganar la carrera el número 1, el ejemplar Helen Sun también ha corrido en Santa Anita y del Mar actuaciones algo más incoloras que la número 6 creemos sin embargo que en este grupo evidentemente debería mejorar y estar recibiendo con Isabel Espinoza un jinete de confianza en Mike McCarthy así que el 6 y el 1, una doble línea clara en esta carrera 12 Bolt, el 4 un ejemplar que viene a correr bien en este grupo en su última, si usted quiere tratar de derribar a las favoritas esta es la alternativa y el 2 Right Hand Rider debe estar en la pizarra para las exóticas pasamos entonces a la sexta en el barrio compuesto reclamo 18, 20 mil el 6 pero en la tapeta y comienza el Epic Four el ticket con Matt Dinnerman está con las selecciones cruzadas de ambos en la novena 7 y 8 una base de doble y en la sexta 2, 3 y 4 confesamos que Matt Dinnerman quiere a Fry's Paragus el 4 como una base en esta carrera le gusta mucho el 4 pero nosotros fuimos conservadores y colocamos al 2 y el 3 para reforzar esta carrera en esta cuarta contienda la verdad es que el número 2 nos gusta demasiado Lady Sermon hay mucha velocidad en la carrera y hemos estado observando como la velocidad está desmayando en el tramo final en Golden Gate Fields y creemos que Lady Sermon en este grupo accesible va a correr allí con Isabel Espinoza esperando que se desarrolle el acontecimiento en las primeras de cambio y cuando las velocistas empiecen a decaer ella va a embestir y debería ganar la carrera el número 3 Majestic Ups la colocamos porque es peligrosa ella corre muy parecido como lo hace Lady Sermon y van a estar ahí las dos juntas y si el 2 no remata pudiera hacerlo el 3 entonces hay que colocarla con Francisco Durán y puede pagar muy bien y Fry's Paragus esta es la velocidad de la carrera le coloca a las gringos las van a intentar lo van a tratar de ganar de punta a punta pero tendrán que verse la recta final con el 2 y el 3 pasamos a la séptima una milla la tapeta es en paz con precio de reclamos de 4 mil apenas multipliquen en esta carrera es sumamente discreta y hasta un poco impredecible Will Schill el que conduce Frank Alvarado para Steve Speck viene de un buen tercero en su última un ejemplar que probablemente es el más consistente del grupo pero su campaña de 23-3 dice como este caballo le cuesta ganar y tiene 3 placés y 4 terceros un callo figurador pero le cuesta le falta punch Emerald Magic un caballo que no se engañen que viene corriendo el tiro corto él es la última lo probaron en la mía y el caballo llegó tercero en la arena de Fresno en este grupo tan discreto el del mexicano Isidro Tamayo pudiera sorprender aquí no lo dejen fuera Emerald Magic él es su primer grupo un caballo con muchas lesiones el número 2 en tercer término My Sunshine un caballo que no pudo en su última pero este ejemplar es peligroso en la tapeta y pudiera rematar aquí con éxito con Epifanio García coloquen al 2 My Sunshine cerramos con el número 5 el caballo DeLorean un ejemplar sumamente discreto de 36-3 en su campaña pero en la tapeta este caballo le gusta la distancia y pudiera sorprender pasamos a la octava carrera de Santa el optional claiming en una milla sobre la tapeta Amans Men el número 1 con esa de la espinosa viene a ganar bien en su última un caballo que va a correr cerca la velocidad y va a estar decidiendo la carrera pero tiene varios rivales entre ellos está el número 8 el caballo estamos viendo otra carrera acá el director se lo fue a la novena por eso la confusión con los números estamos en la octava nuestro director en segundo término Nolde el número 6 ganó bien el pasto en su última y es un caballo que remata con fuerza es un caballo que va a rivalizar con el número 1 del tramo final el 3 America Great un caballo que puede reverdecer laureles aquí con Irving Orozco hijo de Godzapper no lo dejen fuera y el 2 Shot of the Lifetime luce algo subido pero esto es un caballo valeroso si usted quiere intentar una sorpresa el 2 utilicen sus exóticas y en el pick 6 la novena en Golden Gate Field un medium special weight en 5 fairlons de la tapeta el número 8 Magic Wanderer un ejemplar que viene corriendo en forma positiva estuvo a punto de ganar en Golden Gate Field en dos intentos en el pasado y vuelve con Irving Roman parte por fuera y Middlewood el número 7 que es su rival es un ejemplar que corre en punta y al final desmaya creemos que el 8 la va a perseguir la va a sechar y la va a liquidar así que la colocamos como una base para el pick 5 en el pick 6 no quisimos abusar hacer un ticket económico pero si usted quiere hacerlo de 25 dólares coloque al 8 como va a ser la última el 7 la rival por la velocidad el 3 en Colpion un ejemplar que tiene chance de estar en las exóticas con su remate y el número 6 Cristina Scandi un ejemplar que en este grupo también va a mejorar bastante y es una alternativa sorpresa yo creo que el 8 va a ganar la carrera los invitamos a continuar en sintonía de IMPICA TV en breve mucho más a través de nuestra señal